Con la llegada del teletrabajo, tener un lugar cómodo para trabajar se hizo indispensable. Es por eso que es tan importante tener una oficina rica. Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y junto a Tricolor te queremos mostrar tres niveles para incorporar color en tu oficina. Los colores no tienen género, por eso hay que atreverse a utilizarlos todos. Como a nosotros que nos encanta el rosa fantasía de la paleta de colores del decorador para utilizarlo en una oficina. Según la psicología del color, el rosa es asociado a la sinceridad, la creatividad y la calma. Combinación ideal para poder concentrarse a trabajar. Para que no parezca casa de muñeca, complementalo con colores blancos, negros y tonos de madera. ¿El rosa no es lo tuyo? Quizá el siguiente color sí lo sea. ¡Ahora sí! El verde drama de la paleta de colores del decorador es un tono fresco, pero no vibrante. Así que no tengas miedo que nos va a invadirlo todo. Es el toque preciso de verde que tu vida necesita. Es un color que evoca tranquilidad. Ideal para esos momentos cuando estás al borde del colapso nervioso. Puedes mirar tus paredes, respirar profundo y seguir trabajando. El verde drama es el complemento perfecto para muebles de madera y cuero café. Así que ya tienes esas cosas en tu hogar, esto te puede ayudar a potenciar tu espacio. Pasamos al siguiente nivel de color. ¡Por supuesto! Cobalto intenso de la paleta de colores del decorador es un azul oscuro, perfecto para lograr espacios elegantes, como uno. En este caso pintamos dos paredes de este color generando que el espacio se vea más ancho, ya que al ser colores fríos se perciben como más lejos. Según la psicología del color, el azul es el tono más productivo, ideal para una oficina. Renovar tu hogar con color, pinta bien, pinta con tricolor.